A la hora del desayuno, abre la cafetería de Por la Raya. El análisis previo está sobre la mesa. Muy bien, ya está grabando todo lo que tiene que hacer con Carlos, ¿no? Todo. Está espectacular. Pasa que le gustó ahora. Sí, ahora que... No, y aparte, con Carlos es el único que aparecía en la imagen en nuestro trabajo de GH Creaciones en un momento porque con Carlos arrancó tarde y terminó temprano. Gran trabajo de Yamila en la edición del debate anterior. Muy bueno quedó el debate, todo el documento para subir. Está en las redes sociales, está en YouTube. Así que, bueno, saludo para ella. Le debo confesar una cosa, ¿no? Me gusta mucho filmarme a mí. Pero vio qué lindo que se ve. Pero queda bien. Me da cosas. Salió espectacular. Es una de las razones por las cuales uno hace radio, ¿no? Bueno. Y no hace tele. Bueno, pero... Ya está grabando. Pero... Es lo que va a hacer es que pide el señor Harry Potter, Rayoto. Sí, sí. Entonces hay que cumplirlas. Vamos con un par de informaciones antes de comenzar, como siempre, los debates que son buenos comunicar. Egidio Arevalo Ríos. Volvió el cancha. Sí, claro. Volvió el cancha. Arevalo Ríos está en cuarentena. Y en el día lunes se va a estar realizando el test de coronavirus. En principio, la expectativa es que obviamente sea negativo. El jugador no tiene síntomas, puede ser asintomático. Pero si el test da negativo, comenzará a entrenar la próxima semana. Bien, genial. Así que el cancha Arevalo Ríos se va a someter al disopado el próximo lunes. Después, otra noticia muy importante para el fútbol del AVE. Se reunieron los clubes. Claro, al lunes. De cara a lo que va a ser el comienzo del torneo. Tacuarembó mantuvo su postura de, en este caso, no vender su localía. Y el otro equipo que se mantuvo en esa misma postura es Juventud de las Piedras. Vamos a charlar con Yamandú Costa. Los dos equipos del interior que pretenden, es uno más petropolitano que el interior, que pretenden jugar de local este campeonato. Si uno veía de antemano, de los equipos del interior que se imaginaba que podían jugar y aceptar lo que pretendía Tenfield, uno era Juventud de las Piedras, por el tema de la distancia. Pero no fue así. Para mí está perfecto. Para mí está bien. Igual creo que Yamandú en su momento también había hablado y acá dijo que estaba muy enojado en su momento con la AUF y con los premios que se habían ganado, que se habían otorgado los jugadores que no se repartieron bien con los clubes también. Entonces me parece que va un poquito por ahí de la mano. Veremos también qué dice el presidente de Juventud de las Piedras con esta situación que es muy importante para el fútbol del ascenso, ver cuándo se va a jugar. Da la posibilidad de jugar martes, miércoles y jueves en el charrúa por la noche y un partido el sábado en la mañana como cierre de fecha. Esa es un poco la idea de lo que es Tenfield. Veremos si se cumple o no. Hoy en día es muy difícil pensar en el proyecto de que salga el charrúa debido también a que la AUF, la cancha, la quiere utilizar para otras cosas. Dice que tiene prioridad el fútbol femenino, prioridad el rugby y las juveniles. ¿Cómo va a tener prioridad el rugby antes que el fútbol? Lo que pasa es que la FIFA cuando dio la plata para el césped sintético se la dio porque era prioridad el rugby y era prioridad el fútbol femenino. La inversión se dio por eso. No, el fútbol femenino está bien. El charrúa era una cancha de fútbol. Transformaron en una cancha con dos H paradas para que vayan 15 tipos a patoterearse y pecharse entre ellos y que la gente aplauda. A mí es un gran deporte el rugby, es uno de los mejores deportes a nivel mundial. Es de los deportes más lindos de observar y de los que más unión genera a la hora del competirismo. No, no es brome, no es brome. Por ahí es un tercer tiempo. Deporte patoteril. El rugby es uno de los deportes más queridos. Igual estamos de acuerdo que el charrúa estaba sin utilidad. Y la verdad que sin el charrúa, como dice Mauricio, si no fuera por el rugby el charrúa en este momento no estaría abandonado. Todo bien, un saludo grande a los muchachos ahí, a Uruguay, a todo lo que usted quiera. Pero nada, nada, nada. Sin el rugby o el charrúa no es lo que es. ¿Se comportan bien los muchachos del rugby de todas las categorías? ¿Fuera de la cancha se comportan bien? ¿O es solo respetar al árbitro y después agarrarse a trompada afuera? Creo que eso es un mito. Un mito que sucedió en Argentina un par de veces y ahora ya están creyendo que todos juegan el rugby. Yo vivo en Uruguay, no estoy hablando de Argentina. No, no, acá no hay ningún problema con el rugby. ¿Se ven en la cafetería? ¿Ustedes? 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 Yo no traje el rugby acá, eh. Si tiene un problema con el rugby, lo arregla usted. Yo acá estamos los más bien con la gente del rugby y considero que es uno de los deportes más sanos de este país y de los más evolutivos. Y el gran amigo de Baristo González propuso una liga muy interesante con Peñarol que lamentablemente... Bueno, un saludo grande Baristo. Y Peñarol compitió a Armón Equipazo en rugby y perdió la primera fecha y después no se jugó más la Superliga. Pero bueno, este... Yo creo que es el mejor deporte que hay en el rugby. En lo que a mí respecta, con respecto a los clubes, volviendo al tema, el día jueves 9 va a haber una nueva reunión en el Museo del Fútbol, ¿verdad? Sí, ahí va a haber una reunión. Yo igual veo muy difícil lo del Charruba, la verdad lo veo muy difícil, pero las expectativas de algunos clubes... Ya hay 10 partidos que votaron a favor y otros 2 en contra. Sí, pero eso es tema más que nada de AUF, no más que nada de los clubes. AUF es el que tiene la última palabra. Bueno, esa reunión va a ser con la AUF también, ¿no? Sí. Bueno, bien. AUF es el que tiene la última palabra sobre esto. Ya juega en el Charruba. Después, Central Español. Central Español confirmado. Se une a las sociedades anónimas deportivas. Bien. Se une a ese proceso de varios clubes. Son varios ya los que están en esa situación de sociedad anónima deportiva. Bueno, en este caso se le agrega Central Español, inclusive con un proyecto también confirmado, Mauricio, que lo hablábamos ayer por la noche, de CEP Sintético en el Palarumbo. Mire usted, eso lo habíamos adelantado ya hace muchos programas atrás. Sí. Que había una intención, era algo que asomaba como muy lejano. Sí. Igual todavía sigue sin concretar Sartori y sigue sin concretar el grupo Pachuca. Esta es otra sociedad anónima deportiva aparte de esas dos. Me alegro que pase eso con Central. Es un equipo que últimamente, lamentablemente, venía bastante sufrido. O sea, vos ibas al Palermo y era como que el estadio estaba un poco dejado. Bienvenido a todo esto. Si es para mejorar, bienvenido. El CEP Sintético en un estadio de fútbol quedó precioso el complejo de los bichos colorados con CEP Sintético. Y el charrúa está lindo. El charrúa está lindo. Con la salvedad que le mencionabas un ratito. Pero el Palermo debe quedar precioso con CEP Sintético. El Sintético, ¿sabe por qué suma? Porque los estados de los campos de juego, el 90% del fútbol guayos, no están en buenas condiciones. Estoy hablando de lo de segunda división. En primera división después tenés, yo que sé, Wander, la cancha de Río que está divina, el Francini que está divino. No, no concuerdo. Pero la mayoría de las canchas de segunda división es más y terminan jugando en canchas prestadas, ni siquiera en sus propias canchas. El Palermo es una de las canchas que tiene. Vos te parás en el medio de la cancha y mirás al arco que vendría a ser el arco de la Colombia, si hay como una lomada. Tiene como un lomo, el estadio parejo no está, la cancha no está en buenas condiciones tampoco. En su momento Jardines tenía también como una subida también. Sería lindo poner el CEP Sintético. Y yo creo que aporta mucho. Más que nada para el jugador de las canchas. Por ejemplo, la cancha de Atenas está en muy buen estado, a pesar de que se inunda, pero está en muy buen estado. Cuando juega en el campus está en muy buen estado también. El Palermo sí, en eso coincido. El Olímpico está muy bien, lo hemos visto en fotos, está muy bien. La cancha de Rocha está en arreglos, está muy bien. Sudamérica va a jugar en el Nassasi igual que Albion, Nassasi está precioso. No es cancha de ellos. Cerrito, Maracaná no están en arreglos, está quedando hermoso. La cancha de Juventud está tremenda y aparte tiene un shopping para el que quiera recrearse. El Parque Roberto está espectacular. La cancha de Tacuarembos está muy bien. El Goyenola siempre estuvo bien, tiene un gran sistema de drenaje. Y Santeres es otro de los que juegan en el Nassasi, está muy bien en el Nassasi. O si no en el Paladino, está precioso el Paladino. Estamos hablando de la cancha, grabamos un catch por ahí. ¿Cuántas canchas son de primera edición? El Goyenola es la única que es, bueno... ¿Cuántas canchas son de primera edición? Está lindo, el Julio está bien. Paladino, Nassasi, la cancha de Racing, la cancha de Ramplan. Pero Racing está en la B ahora, no puede, como que me diga... Pero son canchas que... Hace cuánto no está Racing en la B, hace cuánto no está Ramplan en la B. Bueno, pero son canchas que en primera edición siempre estuvieron bien. Subió el Torque y juega en el Centenario, está precioso el Centenario. Están viendo las canchas que comúnmente son de la B o que comúnmente vemos más en la B, no se están jugando. Es un mito que acabo de derrumbar leyendo club por club y cómo está cada estadio. Hoy, la verdad, lo dijo Santini, las canchas están espectaculares. El derrumbador de mitos, mirá. Qué bien que está el Maracaná con la cancha que hicieron detrás de las tribunas. Son dos canchas para que los futbolistas se entrenen ahí. Se adquirió material de trabajo. Trabajo suma mucho eso para lo que tiene que ver con los intereses de Cerrito. Bien, vamos al punto de debate porque ya tenemos que venir con Yamandú Costa. Cinco minutos para debatir. Dale. ¿Concretos? Si al... La posibilidad, porque la B se ejecutó, se reunió, y hay una posibilidad de diez suplentes por partido. Ya le digo que no, no me gusta. Cinco cambios de acá hasta que termine el Campeonato Uruguayo de la B. O sea, todo el campeonato se jugaría con cinco cambios. Es lo único positivo que le encuentro, que sería todo el campeonato igual. Sin mascotas y sin alcanza pelotas. No sé si pondría tantos suplentes. Dejaría normal los de los suplentes. Sí, los cinco cambios me parece espectacular con un tema de cansancio. ¡Es fútbol! ¿Y? ¡Es tres cambios! ¿Pero qué van a entrar? ¿A jugar al polo? ¿Van a entrar? ¿Van a seguir jugando al fútbol? No, tres cambios. Cinco cambios. Desnaturaliza un torneo. Hay temas. Imagínate la final de play-off. Cinco cambios. Final Villaspañola. Pero yo mismo, mirá, te lo voy a repetir. Cinco cambios. Te lo voy a repetir todos los programas. Cinco cambios. Con cinco cambios el Bigote de López no jugaba. Estaba en la final el Bigote de López. Lo sacaban antes, capaz. Candia con cinco cambios y no terminaba como terminó el partido con Villaspañola. ¿Qué hubiese pasado? Que Villaspañola esté jugado con otras condiciones frente al rentista. Conclusión, cambio el fútbol. Bien, espectacular. Los cinco cambios van a elección del técnico. Si el técnico los quiere usar. Si el técnico quiere usar dos cambios, va a usar dos cambios. Cinco cambios me parece perfecto. Me parece una animalada meter diez jugadores en el banco de suplentes. Cuando además estamos pidiendo distanciamiento social. Bla, 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 bla. Y después, ¿qué otra cosa le marcaste? Así ya te lo... Si alcanza pelotas hicimos cuatro. Alcanza pelotas puede haber cuatro. Uno por cada lado. Alcanza pelotas es un atropello. Uno por cada lado. Alcanza pelotas me parece muy mal. Más que nada porque me parece que le quita ritmo a los partidos. A ver, vos estás haciéndole hisopados a los futbolistas. Que después se van a la casa y vienen a jugar. ¿Por qué no lo podés hacer con cuatro alcanza pelotas? Les hace el hisopado, dan negativo. Que presente cuatro alcanza pelotas. Hacen su vida normal y después van a trabajar en los partidos. Se van a colocar dos pelotas detrás de cada arco. ¿Y qué le van a alcanzar? ¿Los árbitros? Y dos en la mitad del campo de juego. Es lo único que se me ocurre a mí. Que el equipo vaya y alcanza la pelota. No, la tíquera buscó en el golero. Se fue en la mitad de la cancha y te quiero buscar un jugo. Estamos amateorizando todo. Pero usted imagínese en la cancha de Rampla. Pegás tres pelotazos para el agua y te quedás sin pelota. Nadando. Atrás del muro nadando uno yendo a buscar la pelota. Cuatro alcanza pelota. Nico, nombro, home. Uno por cada costado de la cancha. Eso coincido. Cuatro alcanza pelota. Totalmente de acuerdo. Alcanza pelota. Las mascotas entienden porque bueno. Sí, las mascotas entienden. Hay público, no vas a traer niños al campo de juego. Está, lo entiendo. Ahora, vamos al caso de los alcanza pelota. Me parece que debería tranquilamente haber dos, aunque sea. Yo tengo lo detrás del arco. Bueno, capaz que la puede ir a buscar el arquero. Está bien. Sí, sí. Si el tejado es corto. Pero los laterales debería tener alguien que alcance la pelota. Le quita ritmo. Carrasco en un momento ponía casi diez alcanza pelota para tratar de jugar rápido. El alcanza pelota. Por Uruguay. Bien. No sé si la palabra es entrenado. Pero apalabrado antes del partido te puede generar una jugada de gol. Y a las pruebas voy, ¿eh? También la puedes coger, ¿no? Sacar un lateral rápido, 80% responsabilidad de la alcanza pelota a veces. O dormirla. En contragolpe. O dormirla. O pincharla. Yo fui a alcanza pelotas. Miren, mirá, ahí va. Y la pinchaba. Y desinflábamos algún balón. Ah, no. Confesiones. Qué ético. Tremendo lo suyo. ¿Eh? Tremendo lo suyo. Hasta ahí eso picardía. Para eso siempre... Partió picantes en el Goyenola. Así hacía la pelota. No, era increíble. Es tremendo lo que hacía. No, no. Pero ha pasado, por ejemplo, en la Premier, ¿no? Que al alcanza pelota no le queda la pelota al jugador y hasta el jugador se termina. No, acá ¿cuántos alcanza pelota han sido expulsados? 10.000. Pero bueno, para mí eso es una hoja importante. Igual, reitero, los cinco cambios no le encuentro una lógica. No, rompe un poco el esquema del partido. Vos ponés cinco jugadores y sacás cinco jugadores y es... ¿Cambiás? Es distinto, queda otra cosa. Se rompe todo el partido. Yo no creo igual que los técnicos... Cambiás casi el 50% de un equipo. Se rompe todo el partido. Yo no creo que cada cinco cambios los técnicos igual. ¿Vos creés que no? ¿Lo van a hacer de sobra los cinco cambios? No, yo no creo. ¿Y es fútbol en Uruguayo por cómo ven? Depende mucho tácticamente. Yo conozco un técnico que no lo haría. Sí, obvio. Dígalo, el maestro Tavares no haría cinco cambios. Eso lo dijo usted. Hace uno solo. Sí, yo se lo digo. No, no haría cinco cambios. Uno hace dos cambios y se guarda tres. Pero no haría cinco cambios porque es fútbol. Aparte, ¿no? Pero es por cómo se da el partido, Nico. No, no, no. Es cómo se da el partido. Son tres cambios. Es un partido que está cero a cero. Son tres cambios. Que está jugando bien. No se te da el gol. No vas a meter cinco cambios. Tres cambios. Columna vertebral, uno por línea y ya está. La cultura del futuro son tres cambios. Acá estamos pensando en la salud y en la integridad física de los jugadores. No estamos pensando en el reglamento FIFA. Está pensando en la salud. Usted sacó cartel todas las semanas hablando de la salud de los jugadores y ahora no quiere hacer cinco cambios. Los jugadores se rompen solo. La salud de COVID-19. Solo se rompen los jugadores. La salud de COVID-19. No hablé de la salud de lesiones. Hace dos meses que están entrenando los jugadores para volver a la escuela. En la casa. Ahora arrancó el 13 de junio. El 13 de junio comenzaron a trabajar los equipos. Da lo mismo la cantidad de cambios que vos sabés. El 13 de junio. Vamos a volver el 8 de agosto. Dos meses tuvieron. Si le hiciste un hisopado, salió negativo y todo bien. Da lo mismo la cantidad de cambios y suplentes que hayan. Si van a entrar adentro de la cancha y en un córner se van a estar agarrando y manoteando. Se terminó el distanciamiento social ahí. Cinco cambios para Europa que empezaron a trabajar. No se voy a poner. El primero de junio, un ejemplo, ¿no? Y el 15 de junio estaban jugados. Tuvieron 15 días. También se cambió porque tuvieron 15 días. En Uruguay dos meses tuvieron. ¿Vieron dónde entrenaban los que estaban en Europa? Dos meses. Tienen unas casas que... Dos meses. Adentro no le falta nada. Se van a jugar a vistosos. Se van a jugar muchas cosas. Se van a estar acá el 8 de agosto. La barbacoa del Cacha en México es del tamaño de mi casa entera. No se es malo, Nico. Aprovecho y cierro. Pobre Cacha hoy. Para cerrarla por la raya. Volvió el Cacha. Fue un gran cinco, ¿no? No le encuentro nada a contestarnos un mensajecito. Opa. Cacha. ¿Pero cómo no? No, porque le mandaron un mensaje ni siquiera... ¿Clavó el visto o no? No tiene el tic, pero... Ah, bueno. Entonces no lo vio. Hoy vamos a charlar con otro. Era un jugador de Sudamérica. Opa. Que sí le respondió y que rápidamente vamos a estar conversando hoy. Eh, capaz no te iban a hablar. Al término del entrenamiento del señor Guillermo Rodríguez. Incluso estoy entendiendo que el Rocco había estado medio gripado estos últimos días. No había trabajado por precaución. Ahora volvió a los entrenamientos. No, pero está. Quedé con expectantes de charlar con el Cacha. ¿Con el Cacha? ¿Con nosotros o no? ¿Ahora atiende el Cacha? ¿Eh? ¿Atiende el Cacha? ¿Atiende el Cacha? No, por ahora hasta Regalo Ríos no ha atendido el teléfono. Pero esperemos la expectativa igual de charlar con él de acá hasta la vuelta del fútbol. Seguiremos mandando mensajes o si no, bueno, charlaremos con él en un campo de fútbol. Ahí va a ser mucho más accesible poder conversar con él. Esperemos eso. Así que en conclusión, Rayotto, el antifútbol, cinco cambios en lo que pretende. Yo siempre soy el negativo. Y aparte de que los campos de juego no están en condiciones para jugarse este torneo de la vena. Cinco cambios es un disparate sumado a que tenemos varios que son fundamentalistas del VAR ahora también, ¿no? Estamos haciendo pelota al fútbol. Cinco cambios. Yo con el VAR estoy de acuerdo. A mí no me gusta el VAR. VAR y cinco cambios. ¿Qué justicia? El otro día hicieron un gol que entró... Si los jueces que tenés en el VAR son corruptos, no me preocupan. Entonces, ¿qué justicia del VAR? Lo manejan los humanos. El VAR es justicia. Depende de qué juez que tenés en España. Si en España hay árbitros que están metidos en corrupción, o como dijo Piqué, favorecen un equipo antes que otro, es responsabilidad del árbitro en España. Piqué dijo... Imagínense los agueros del Cádiz, lo que pueden llegar a decir, ¿no? Si lo dijo Piqué. Bueno, Cádiz iba a estar en la B, pero Piqué dijo que llevan de la mano al Real Madrid en la A. Y bueno, es un tema de España. ¿Usted es barcelonista ahora? ¿Eh? Es barcelonista ahora. No, no, yo soy solo del Milan, Europa. Es el único equipo por el que soy simpatizante. Después el resto, que gane cualquiera. Yo lo único que digo es que el VAR, el VAR, da justicia. Depende de quién lo maneje. Bien. En Uruguay funciona el clasero. Por ejemplo, la mitad de la cancha ahora del Milan, ¿cómo estás jugando? Mal. No, los nombres. ¿Eh? Los nombres. Los apellidos. ¿Cómo no? Te lo digo de memoria. El turco Kalanoglu. El turco. El turquito. Giacomo Buenaventura. Cinco de la selección italiana. ¿Pero qué? ¿Es una marca de fideos que son jugadores? El africano que sí. ¿Que sí? ¿Que sí? Ok, me dio un hambre ahora. Y bueno, después alterna, ¿no? Luka Paquetá. Paquetá, brasileño. Sí. Y después tenemos a Estale Márquez. Algo así. Es un nombre bastante largo. Difícil de pronunciar. Estale Márquez. Sí, no sé. Estale Márquez. Algo así. No recuerdo el nombre exacto. Así sería la mitad de la cancha del conjunto milanés. Después arriba, obviamente. El gran es Natan Ibrahimovic. Rafael Leao. Rafael Leao. Ahí está. Vamos. ¿Qué puedo decir la defensa? No, tal vez no sé. Don Alubo en el arco. Pablo Maldini. Puedo hacer un repaso, entonces. La momia está. Charrua, sí. Charrua. Sí. De opinión. Sí. Para mí, informativamente, para mí no sabe lo de Charrua. Charrua, sí. Y voto por Charrua, no. Cinco cambios, no. No. Diez jugadores, no. No. Diez jugadores, sí. Alcanza pelota, por supuesto. Alcanza pelota, poneme dos, por lo menos. Por supuesto. Cuatro al menos. Cuatro. Uno por cariño. Cuatro. Bueno, cuatro. Van a estar a 30 metros de distancia. No le sale nada hacer cuatro hisopados. Ni le haga el hisopado. Lo botija, jajalos quietos. No, ¿cómo no? Vos que le alcanzan de guante, entonces. No vale la fiebre. Nosotros cuando vayamos a la cancha, previamente. ¿Usted va al shopping y le hace un hisopado? ¿Usted va al shopping? No, no. Le toman la fiebre y le dicen, pongas alcohol en gel en las manos, dale un beso. Bueno, también te tiran alcohol en gel en la fiebre, ¿no? También. En la fiebre, en la frente. Lo que te digo, antes de ir a la pausa y ya venimos con la nota, nosotros vamos a pasar por hisopados. Me rehúso. Comento desde acá. No, va a tener que ir a la cancha y va a tener que hacer hisopado. El único que va a tener que venir hasta acá, seguramente con Calves, porque el protocolo indicaría que locutores, estudios, relatores y comentaristas... No puedo ir a la cancha. A la cancha. Recién me entero. Es una posibilidad que suceda. Esperemos que no. Vamos a negociar para que estemos todos, pero probablemente que tengas que venir a estudios. En la B, aparte, vamos a estar solo nosotros. Sí, claro. ¿Por qué no puede ir con Calves? No, todo indica que con Calves hay estudios. Con Nelson. Con Nelson, con Adriana o con Vicente. Con Vicente. ¿Viste? No. Así que, por ahí un poco el debate de hoy. Me mató. Vamos a venir con la palabra en el instante de Yamandú Acosta. Vamos a tener Yamandú Acosta. Sí. Vamos a tener la palabra de Edwin Salazar, el colombiano que llegó a Rocha. Vuelve. Estás tratando de acordar la memoria. Vamos a tener la palabra de Guillermo Rodríguez, jugador de Sudamérica. Bien. Vamos a tener la palabra de Florencia Lemus, primera preparadora física del fútbol de primera división. Le tuve que aclarar a Rayotto. Ya, está bien. Que cuando hablo de primera división no hablo de juveniles, hablo de primera, plantel profesional. En realidad de segunda, el equipo de Villa Española, pero sí en primera división. Vamos a estar charlando con el Rulo Varela, que es el corporal Racing esta semana. Y para cerrar, el micro del fútbol femenino con Lorena Grani. O sea, tenemos seis notas para estar charlando. ¿Cómo se acuerda de todo? Vamos a charlar justamente después de la pausa.